La asociación Espíritu 2003 presentó ayer en Oviedo el libro El Espíritu de 2003. Se trata de un documento único en el que se relatan las vivencias de jugadores, entrenadores, aficionados y periodistas en un año que fue crítico para el Real Oviedo. Ese año será recordado como el del descenso administrativo tercera división, el de los problemas para salir a competir. Paco González, Antonio Rivas, Cerbero, Quirós, Pulgaso, el humorista Neto, firman artículos en el libro. Esperamos que tenga una buena aceptación entre todos los aficionados obviedistas. Yo creo que es un libro que todo obviedista debería tener en su casa porque refleja un sentimiento y refleja lo vivido en un año muy importante para la afición de Oviedo. La situación de la que veníamos en aquel entonces cuando era prácticamente supervivir, yo creo que ahora no se da. Creo que venía con una estabilidad, entre comillas, detrás, ya habías estado en segunda B y bueno, había sido un accidente el descenso y ahora es totalmente distinto. Yo creo que aquella época es irrepetible por las circunstancias que se dieron y cómo se desarrolló luego la temporada.